... Una mujer muy joven, una artista que está luchando en esta profesión, una mujer valiente de las que queremos en estos tiempos, comprometida, rockera, la voy a hacer cantar una balada, pero ella rockera de alma, os pido un aplauso enorme para Lucía Gómez. Bueno, hemos escogido una canción muy especial esta noche, aunque la música es para divertir y estamos de fiesta. Ustedes saben que Amistades también es un grupo que ha denunciado muchas de las realidades que vivimos, especialmente la violencia contra las mujeres, porque queremos construir un mundo de igualdad, porque un mundo sin iguales y un país sin iguales, y un Estado sin iguales no se puede llamar ni humano ni democrático. Por eso creemos que la prioridad de todos tiene que ser la lucha por la igualdad. Y por eso aquí dos generaciones, con esta joven mujer valiente, nuestra experiencia y una canción muy especial. Se llama Descargar una ciudad. Es una canción que nació en Ciudad Juárez, México. Ustedes conocerán la historia, los estudios de comunicación, de las famosas madres de Ciudad Juárez. Nosotros estuvimos allí en el 2006 para denunciar los crímenes impunes contra muchas mujeres mexicanas en esta ciudad pequeña y terrible. Y estuvimos allí con sus madres denunciando al mundo estos crímenes. Y cuando nos volvimos a este país y a cualquier lugar del mundo donde pisamos un escenario, trajimos un compromiso muy firme. Y es traer en nuestras gargantas el recuerdo para esas mujeres. Porque como nos decían sus madres, mientras ustedes tienen su rostro en sus imágenes y hablen de nuestras hijas, nuestras hijas seguirán estando vivas en sus gargantas y en el recuerdo de todas. Por eso, tenemos esta parada para hacer un homenaje a todas las mujeres valientes del mundo, a las defensores de derechos humanos, especialmente a las mujeres de Juárez, con esta canción que se llama Rescatar una ciudad y que venirá acompañada de imágenes de ese viaje que hicimos, donde ustedes podrán ver los rostros de muchas de esas madres y la realidad de esa ciudad. Así que hoy vamos a irnos de arriba a la Ciudad Juárez para gritar muy alto y muy fuerte que somos una y cada una somos todas. Rescatar una ciudad. Si podemos bajar las manos, es la intensidad para que se vea el vídeo de la ciudad. No es capaz de comprender lo que en verdad importa cuando estamos vivas. Ya nace, no vuelve allá, así que hay que retratar con esta ciudad de sus heridas. Pero no lo quieren ver, y no quieren entender que todo lo que hacen, al mundo se lo hacen, a ti misma. Somos una, y cada una, todas las demás. Somos una, y cada una, todas las demás. Somos una, y cada una, todas las demás. Rescatar esta ciudad, que juega y venga, que podamos respirar. Son nuestras madres, nuestras hijas. La justicia empieza con la libertad, para sentir, para pensar. Somos una, y cada una, todas las demás. Somos una, y cada una. Y cada una, todas las demás. Somos una, y cada una. Somos una, y cada una. Todas las demás. Somos una, y cada una, todas las demás. ¡Gracias!